Música Me gusta mucho vivir en Tortell porque encuentro que sus pasarelas son muy lindas, su naturaleza y a mi me encanta vivir acá porque es muy relajante, tranquilo y eso El proyecto se llama Expedición Váquer Ahí nosotros vamos conociendo más acerca del río Váquer y vamos midiendo todo lo que es oxígeno, su acidez, todo Se va a ver feo el río y va a perder su belleza igual porque las represas van a estar tapando ahí y se va a ir inundando todo eso, las partes bonitas que hay No quisiera que hiciera las represas porque encuentro que como que destruyen algo tan natural que hay en nuestra región Necesitamos conocer sobre nuestro entorno porque vivimos, estamos toda nuestra vida al lado del río y no conocemos nada sobre él Música 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 Me gusta mucho vivir en Tortell porque encuentro que sus pasarelas son muy lindas, su naturaleza los animales y todo y a mi me encanta vivir acá porque es muy relajante, tranquilo y eso Camila tiene 12 años y vive con su familia en un lugar único llamado Caleta Tortell Este pueblito flotante de la región de Aysén cambió las calles y el cemento por unas pasarelas de madera de ciprés que Camila recorre cada día para ir a la escuela Camila es cariñosa, es muy muy activa y no sé, pues le gusta hacer un montón de cosas por ejemplo, es como multifacético, le gusta hacer mil cosas distintas Con mi papá vamos a cortar leña, a pescar, a pasear, a ver a mi abuela, a ver las vacas, todo Música Música ¿Te vas a llevar tu ché? ¿Ah? ¿Y después lo voy a buscar? Vamos. En Tortell, los niños como Camila aprenden a navegar desde pequeños. Las casas están en la ribera de un estuario del río Báquer, en el que hasta hace pocos años solo se podía llegar en barco. Junto a sus compañeras, Camila se prepara para participar en una expedición que les revelará muchos secretos de este río que las rodea. Cuando uno ve a su alrededor, ve los cerros nevados, ve que tiene ríos, también cerca de aquí hay un bendiquero, y es súper lindo igual, y que estamos en la naturaleza. Al ladito de nosotros está toda la naturaleza alrededor. El proyecto se llama Expedición Báquer. Ahí nosotros vamos conociendo más acerca del río Báquer, y vamos midiendo todo lo que es su oxígeno, su acidez, todo. En distintos lugares vamos saliendo, viendo en qué se diferencia una parte de la otra en qué vamos midiendo. Vivir en torteria es divertido porque siempre lo andamos subiendo a los árboles, o andando en bote, porque mi papá tiene hartas lanchas, entonces puede montar todos los días en bote. Es una buena niña y medio inquieta nomás, pero es buena, buena alumna por lo menos, hasta el momento le ha ido bien en el colegio. Con su hermana en la bicicleta, en la pasarela, pueden jugar sin problema, y inventan casitas, juegan por ahí con sus primos. No sé, caminando en bicicleta o en bote, jugar con los amigos, y acá tengo harta familia, así que tengo primos y eso. Necesitamos conocer sobre nuestro entorno porque vivimos, estamos toda nuestra vida al lado del río, no conocemos nada sobre él, y esto nos sirve para conocer acerca de él, cómo es, estando al lado no conocemos nada sobre él, y estos estudios nos sirven para saber cosas sobre el río. Porque como es el más importante de la región, es más caudaloso y está compuesto por hartos ríos y lagos y eso. El río Baquel a mí me gusta muchísimo, lo encuentro como muy natural, así, muy mágico, me encantó. Uno lo mira y no puede dejar de mirarlo, es como eso. Antes de partir, los alumnos del Club Científico de Tortel necesitan conocer mejor qué es el agua. Esta sustancia cubre la mayor parte de nuestro planeta y es básica para la vida. Durante su expedición, aprenderán a medir la acidez del agua y descubrirán las moléculas que se esconden detrás de este elemento tan común, pero a la vez central para la vida. Estas son gotes de hidrógeno y una de oxígeno. La Patagonia chilena, donde viven Camila y sus compañeras, es tierra de glaciares, ríos y lagos. Su viaje les permitirá descubrir los secretos que esconde el río más caudaloso de Chile, el Baquer, nutrido también con aguas de los glaciares. El río Baquer es muy importante para la región y sobre todo para Caleta-Tortel, porque es una reserva de vida y sus caudalosas aguas desembocan en Tortel. Haremos mediciones a lo largo de su caudal e iremos al punto donde se inicia el Baquer. La misión consistirá en registrar datos del oxígeno y la temperatura del agua, así como su acidez y su transparencia. Además, deberán medir y apuntar las condiciones del aire y la velocidad del viento. El Baquer funciona como una larga carretera de agua, por la que durante décadas se han desplazado embarcaciones transportando personas y mercaderías, como la madera de Ciprés. La expedición parte primero en la desembocadura del Baquer. Aquí tomarán muestras de agua de la parte más tranquila del río, en los fiordos patagónicos. Nosotros partimos desde Caleta-Tortel y ahora sacamos una muestra en la primera estación y estamos midiendo el oxígeno, la transparencia, el pH y la temperatura. Con este envase voy a sacar agua para que tomen la temperatura. La temperatura es 5.2 grados Celsius. La temperatura con cinta es de 6 grados Celsius. Bueno, este frasco se llama Vial y lo voy a introducir lentamente en el agua para que no haya oxígeno. Le puse unas pastillas para medir el oxígeno que tiene el agua que está dentro del frasco. Y ahora la voy a hacer así para que el agua se tiña de un color y podamos saber el oxígeno que hay en el agua. Estamos aquí para medir la temperatura, la humedad del aire y la velocidad del viento. Y Leandro va a medir la latitud y la longitud del lugar donde estamos y Samantha me va a indicar dónde está el norte para yo poder hacer lo que dije. Lo que voy a hacer ahora va a ser medir la temperatura del aire. La temperatura es de 6,5. Ahora tengo que medir la humedad del aire. La humedad es de 74%. 74% de la humedad. El río Báquer transporta una gran cantidad de agua y además con mucha fuerza. Para aprovecharla se ha aprobado la construcción de cinco represas que buscan transformar la energía del río en electricidad. Este proyecto ha creado división entre los habitantes de la zona. Muchos no quieren que los embalses que se construirán inunden el paisaje. No quisiera que hiciera la represa porque encuentro que como que destruyen algo tan natural que hay en nuestra región. Que pensar que nosotros conocimos eso y que, por ejemplo, mi nieto, mi nieto, mi hijo, a lo mejor si hacer la represa no van a tener el gusto de conocer lo que yo conocí. La gente no está de acuerdo en hacerla porque va a cambiar demasiado. Bueno, igual se va a ver feo el río y va a perder su belleza igual porque las represas van a estar tapando ahí y se va a ir inundando todo eso, las partes bonitas que hay. Después de la central hidroeléctrica que se van a ver fea, el medio ambiente se va a ver feo y va a estar destruyendo la flor y la fauna. Por supuesto que el río Báquer en estos momentos es un tema muy importante a nivel de país. Pero fundamentalmente nuestra idea, y este es un trabajo que estamos haciendo a nivel de todo el país, es que los chicos puedan apadrinar sus cuerpos de agua y de esa manera, a través del conocimiento, poder apreciarlos, quererlos y protegerlos. Lo que a nosotros nos interesa en realidad, más que formar pequeños científicos, es que estos niños y niñas desarrollen competencias que les sirven en cualquier situación en la vida real, que son la capacidad de poder analizar una situación, de poder integrar, de reflexionar, de observar. Y por lo tanto es algo que hace que toda la ciudadanía pueda tener mayor conocimiento, reflexivo sobre cualquier tema y una mejor forma de poder opinar y tomar decisiones a nivel de país. Cuando pasábamos, pasábamos mirando y decíamos ¡ay, qué linda el agua! y cosas así. Pero ahora vamos a saber qué cosas tiene el agua. Y es importante, por ejemplo, cuando tú te preguntan a otros niños, tú les vas a poder explicar lo que hay en donde tú vives, en tu región. Dejamos de navegar y avanzamos por la salvaje carretera austral, que une los parajes más recónditos del corazón de la Patagonia. Necesitamos otras muestras para ver cómo cambia la composición del agua a lo largo de su recorrido. El grupo de pequeñas científicas ha almacenado ya unas cuantas muestras de diferentes tramos del váquer. Cada vez son más rápidas calculando y registrando las distintas variables de su trabajo de campo. El agua es un elemento vital ahora y estamos todos de acuerdo de que va a ser incluso más importante en el futuro. El río Váquer es una de las arterias principales en la región de Aysén y por lo tanto los niños, en el caso nuestro, nos interesa que ellos tengan conocimiento de su propio entorno acuático. Y una manera de hacerlo es que ellos puedan empoderarse con esta idea de hacer monitoreo en el río con mediciones muy sencillas, pero que eso les significa a ellos entender algunos cambios naturales que se producen en el río a través del año o también posibilidades de contaminación a largo plazo que ellos pueden determinar con esto de aquí. Estamos viendo cómo se junta el río Váquer con la agua del Varga que es una fluente del río Váquer. Yo lo encuentro muy importante porque está en mi región y desemboca donde yo vivo, en Caleta de la Tortera. 40 GTE U, ¿qué te olvides? ¿40? Sí, sí. Sí, 40. Veo que con cinta Veo que con cinta Mira, te quiero ¿Cuál es el paso que te encuentro? Que tiene, a ver, levantame Uy, que mal Uy, a mí me llena la patilla Uy, a mí me llena la patilla Ay, juzga ¿Alguien más va a usar agua para alguna cosa? El paisaje fascina a los exploradores. En pocos lugares del mundo se conserva un hábitat tan rico y virgen como el de la Patagonia chilena, donde aún vuelan con libertad los cóndores y sobreviven animales salvajes como los guanacos o los pumas, dueños de estos cerros infinitos. El encuentro con la naturaleza pura, con árboles como la lenga, el coihue y el ñirre, nos muestra la importancia del váquer como creador de vida. Los chicos son tan abiertos a estos cambios y sorprendentes como un niño de la ciudad cuando tú los llevas a un lugar cercano, a la cordillera, a un lago, al océano, pero con una visión no de paseo. Nosotros siempre decimos, no vamos de paseo, vamos de exploración. Es decir, cada vez los chicos van observando de la misma manera que un naturalista 200 años atrás percibía el ambiente. Y de esa manera entonces ellos al percibir, aprecian, conocen y luego llega esta acción de la posibilidad de conservar su entorno. Vamos a medir entonces el oxígeno. ¿Quién tiene el oxígeno ahora? Muy bien. ¿Quién? Porque igual tenemos que conocer el medio donde vivimos. Porque, por ejemplo, Caleta Tortel, el río Abacan es el río que tenemos ahí. Porque nosotros vivimos alrededor de ese río. Y de ese río siempre hemos estado ahí. 9.3 grados Celsius. Tía Camila, marcó a 5.3 grados Celsius. Es que eso los conecta un poco más porque ellos como que, o sea, una cosa es contarles, es muy distinto a que ellos vayan y vean, que sientan, que toquen el agua, que estén ahí. Yo creo que eso los hace valorar mucho más lo que tienen. Se siente igual en parte de orgullo porque está en tu país, está en tu región, está en el lugar donde tú vives. Que es algo como tuyo. Hay que cuidarlo. No hacerle, echarle contaminación para que no esté mal el río porque después el río puede empeorar y va contaminándose, contaminándose hasta que no se pueda andar por él porque va a estar tan contaminado que no se va a poder transitar por él. Hemos llegado cerca del nacimiento del río, en su parte más joven. Las aguas bajan de los lagos Bertrand y General Carrera y en este tramo son de un intenso color turquesa. Es increíble ver de cerca la fuerza del río, cómo golpean las rocas y la gran cantidad de agua que trae. Varios de estos bellos paisajes a futuro estarán tapados de agua y desaparecerán producto de las represas. La ciencia es un puente que se desarrolla como diálogo con la naturaleza y con nosotros mismos. Es la forma que tenemos los seres humanos de poder meternos a escuchar lo que nos dice el entorno, a escuchar lo que nos dice nuestro cuerpo, todo lo que es vida, en la Tierra y fuera de la Tierra. Y de esa manera poder apreciar mejor nuestro hermoso planeta y universo. La temperatura del aire. El río cambia. Cambia de una parte a otra porque hemos sacado muestras en distintas partes y en distintas partes el río cambia. Cambia de un montón de cosas. Nosotros pensábamos que era pura ir a sacar agua y tomar las muestras y nos veníamos, pero como que fue algo más porque nos conectamos con el lugar, con la naturaleza que viven. Los animales, los árboles y los hongos, los líquen que vimos. La fuerza del váquer hipnotiza. Camila y sus amigas han descubierto que este río es una de las grandes riquezas que las rodea, que está vivo y que a la vez da vida a muchos seres. Su misión ahora es velar por su cuidado, para resguardar uno de los tesoros más grandes y escasos del planeta, el agua dulce. El agua dulce. El agua dulce. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.